Muy buenas noches amigos y amigas desde nuestros canales en YouTube, Rituales de Magia, Luis A. Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, Luis A. Y Rituales de Magia Blanca para ti, donde yo me llamo Sindra Dark. En esos tres espacios que hay en YouTube y en TikTok e Instagram, que es donde reboto todo esto, ustedes van a encontrar mi voz, mi mano y como no, mi mesa. Mi mesa es inconfundible. Bendiciones a mi trabajo. Y bendiciones a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí. A los que no escuchan, pues acérquense más la cara y la oreja a la pantalla de su ordenador de teléfono o móvil. No puedo gritar porque no suelo gritar en estos trabajos. A ver, que aquellas personas que preguntan si la orina es, la puedo recoger en la mañana y puedo hacer el trabajo en la noche. Vale, del día anterior no vale. Escuchen, presten atención a lo que yo suelo decir, ¿vale? Esta es una orina de la mañana. Claro, no es mi orina porque yo lo estoy haciendo para la prueba. Hago, pinto el agua para que parezca una orina, pero ustedes tienen que usar la orina de la mañana, solo la orina de la mañana para trabajarlo hasta en la mañana, tarde o noche de ese mismo día. Otro día no vale porque esto le va a ser una peste, ¿vale? Tengo una cebolla, he escogido una cebolla pequeña, solo necesito un pedazo de donde está la raíz. Aquí salen las hojas, de aquí sale la raíz. Todos y todas podrán identificarlas, solo quieren una rodaja. Después con esto podrás seguir cocinando o haciendo tus ensaladas o lo que tengas que hacer con tu cebolla. Solo te pido esto, en cualquier recipiente de losa, de losa de porcelana no, porque es una cosa muy cara y casi muchos no lo tienen, ni yo. Esto es losa, pero que sea redondo en cualquier recipiente. Yo tengo docenas de blancos, de platos blancos, así que voy a colocar solo un poco de azúcar de cualquier color. Miren, un poquito de azúcar, de cualquier color porque las hay blancas, rubias o morenas. Ahora, miren, tengo aquí un pedazo de papel. Ustedes están viendo que estoy rompiendo. El pedazo de papel lo estoy rompiendo yo. Necesitamos. Aquí rompo este borde. Solo si trabajamos con papel rompemos los bordes, los cuatro bordes del papel. Porque por lo general trabajamos con papel cuadrado. Si yo tengo el papel con el nombre, perdón, si yo no tengo una foto de él o de ella la que quiero amarrar a mí. Si no tengo la foto, pues coloco aquí. Maribel Santos Solís del 3, del 2, del 54. Si no tengo foto. Si tengo foto, aquí está la cara de ella, la boca y la nariz. Esta es la foto. Recomendado para este amarre una foto. Si tienes de cuerpo entero, no importa. Tú te vas a basar en la cara. Vale las fotos imprimidas de ordenador porque hoy por hoy todos y todas pueden usar fotos de internet o de Facebook, de las cuentas de las redes sociales. Un frasco con tapa, un frasco con tapa, del tamaño que quieras. Yo tengo este frasco largo y les voy a enseñar. La orina de la mañana, donde lo hayas juntado, lo pasas al frasco. Una vez que has colocado la orina de la mañana, tú vas a frotar con la cebolla que has cortado, la cara. Ahora, si no tienes fotos, el nombre. Lo estoy diciendo claramente para que no me pregunten. Y para este trabajo no pienses hacérselo para tu hermana, para tu prima, para tu amiga, para tu mamá, para tu papá. No, hazlo para ti. Y vuelvo a repetir, tú tienes una vida complicada. No busques creerte la que puedes o la que debes hacer este trabajo para otros. ¿Vale? Si acaso lo hago yo, no tú. Dicho lo dicho, continuamos. Pasamos la cebolla porque la cebolla está asociada al llorar. No todos lloran. Yo no lloro cuando corto la cebolla, pero para aquellos que lloran está asociado al llorar. Y lo vamos a poner boca abajo en el azúcar un momentito. Luego te voy a pedir dos agujas o dos alfileres. Dos agujas o dos alfileres. Dos agujas o dos alfileres. Y lo vas a atravesar o por los ojos o por la boca. Yo no voy a usar los ojos, solamente la boca. Y voy a hacer un cruce con los alfileres. Mira. En la boca. Recordar que la foto es un cartoncito más grueso. Si no tienes, si no tienes la foto, como he dicho aquí, en el nombre, cruzas las agujas de esta forma. Supongamos que tenemos la foto. Restriego bien la cebolla en azúcar. En azúcar. En azúcar. Y la voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí. En esta parte. Voy a trabajar en la mesa porque esto ya es madera, es otra madera y no quiero que se crucen, que se crucen los, las energías. Si tú ves que alguien hace así, esa que hace esto o ese que hace eso no sirve, no vale, no sabe. Si tú ves que hace así, ese o esa que hace este tipo de rituales tampoco sabe. Por la sencilla razón que de aquí emana, sale energía. No la vemos, no la vemos. Pero si tú haces así con tiempo, vas a sentir unos calores. Que ya lo enseñé a los comienzos, ¿vale? Porque nosotros tenemos la energía que sale de la palma de la mano. Entonces yo también con el tiempo aprendí que tengo que batir los dedos porque de las yemas también sale y estoy movilizando más la energía. Abre y cierra, abre y cierra, también mueve más la energía de aquí, ¿vale? Pero nunca en este planta en holgazán, desanimado, sin ganas, no, con energía. Una vez que hemos pasado esto, esta posición que están viendo ustedes, esta, 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 que nadie me compara, que nadie me compara. Esta posición entre un minuto como mínimo y dos como máximo. Si tú quieres hacer media hora, no tiene significado. No importa, no altera porque lo que vale es hasta los dos minutos. Una vez que has llegado a los dos minutos, este trabajo lo puedes hacer cualquier día, cualquier hora, con luna, sin luna, luna llena, luna embarazada, luna, lo que tú quieras. Yo no trabajo con lunas. Coges la foto o el papel y lo vas a meter en la orina. Vas a cerrar el frasco y vas a cargar de energía todo el frasco. Yo soy Luis y mi teléfono es el más 34 6 40 30 23 23. Solo contesto mensajes escritos o mensajes de voz, no contesto llamadas. Ya me puedes contar la historia de tu vida en un mensaje de voz. Aparte, no me interesa tampoco saber la historia de tu vida. ¿Por qué? Porque tú me estás pidiendo un trabajo. Tú estás viendo este trabajo. ¿Para qué sirve este trabajo para amarrar a una persona? Entonces, si tú ves que este trabajo te interesa, recién me acudes a mí porque tú no lo quieres o no lo puedes hacer. Lo hago yo. Todo trabajo mío cuesta. Porque si tú me cuentas la historia de tu vida y todo lo demás, lo que te pasó, lo que no te pasa, yo no te puedo solucionar. Yo te voy a decir, ¿y qué trabajo quieres? Tú tienes que verme primero y después pedírmelo. No me pidas a mí, ¿qué me conviene? ¿qué me sugiere? No, porque te tiene que llamar la atención a ti el trabajo. Y ojo, tienes que creer en el trabajo. Si no crees, pues mal asunto. No se te cumple nada. Si tú quieres, por venganza, quitarle el marido a la otra porque se fue con la otra. Yo soy Luis más 34640302323. Se despide la gente de Instagram y de TikTok. Seguimos con la gente de YouTube. Vuelvo a repetir. Los trabajos que tú ves en mi canal o en los canales de otros, de otros, de otros, de otros, o llamas, o escribes, o qué sé yo, no te van a solucionar la vida de un día a otro. Tienes que tener paciencia y tienes que tener fe. Estamos movilizando energías y con energías es fácil trabajar, ¿ok? Luego de pasado este tiempo, tú escondes esto en cualquier lugar de tu casa, principalmente dormitorio y cocina. En cualquier lugar de tu casa, principalmente dormitorio y cocina. No se te ocurra baño, no se te ocurra, bueno, baño no, baño no. Solo baño que no se te ocurra, en donde tú quieras, pero que nadie lo vea, que nadie lo toque. Porque recuerda que es orina, que asco le va a dar a quien lo vaya a ver y que loca vas a quedar o que loco vas a quedar si te lo encuentras. Una vez que has hecho eso, esconderlo, vas a contar tres días y tres noches. Al cuarto día vas a buscar un área verde donde hay pasto, no sé cuánto. Ahora, no me digas que por tu casa no hay área verde, porque si no hay, no lo hagas. Un parque, un jardín, un bosque, un campo, cualquiera. Si tienes en tu casa, pues en tu casa. Si tienes lejos, lejos. Y vas a soltar, vas a abrir el frasco y lo vas a tirar. El contenido, el frasco no. El frasco lo puedes seguir reciclando si quieres, si no, lo tiras al basurero. Entendieron. Tres días contigo, escondido en tu casa. Toda la casa la puedes esconder, menos el baño. Y al cuarto día abres esto y lo tiras en área verde. Bendiciones a todos y todas. Más claro no puedo ser. Gracias a todos los que me escriben. Estoy contestando poco a poco. Ustedes ven que yo no contesto con copia y pega. Yo escribo diferente a cada cosa, a cada persona, perdón, a cada cosa. Y suelo bendecir o agradecer de una forma especial a las personas que me escriben. ¿Ok? Bendiciones que así sea, que así sea, que así sea. Hasta pronto. Bendiciones que así sea, 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 que así sea